Fundación Encanto hizo una invitación al pueblo nicaragüense a formar parte de la tercera temporada lírica Encanto 2021 que se desarrollará desde el 17 al 26 de noviembre estamos ya con los últimos preparativos ultimando detalles las pruebas finales para dar inicio a esta tercera temporada lírica que será inaugurada con un concierto de los alumnos de Fundación Encanto la academia donde venimos formando los nuevos talentos tenemos toda una cartelera de actividades que va desde el 17 hasta el 26 de noviembre vamos a estar aquí en Managua en el Teatro Nacional Rubén Darío con el concierto de inauguración que será por los alumnos de Encanto este 17 de noviembre el 18 de noviembre tenemos un recital de nuestro pianista el maestro Gabriel Chorenz siempre en el Teatro Nacional Rubén Darío el 19 de noviembre estaremos presentando la zarzuela Luisa Fernanda en el Teatro Nacional en la Sala Mayor y el 20 de noviembre la zarzuela La Verbena de la Paloma en la Sala Mayor del Teatro demuestra el arduo trabajo que durante varios años hemos venido realizando para la formación de este proyecto a través de los jóvenes y la juventud nicaragüense cada día cada espectáculo es un reto más nos alegra muchísimo que tanto estos jóvenes músicos solistas coristas puedan tener la oportunidad en esta plataforma para que Nicaragua pueda seguir haciendo espectáculos de calidad son dos zarzuelas un género que nació en España Luisa Fernanda y la verbena de la Paloma con un elenco con escenografía con un cuerpo de artista tanto musical como la parte que tiene que ver con el montaje de los vestuarios la escenografía la parte también del ballet que dirige el maestro Elvin la orquesta va a estar a cargo del maestro Nelson Gutiérrez el maestro Choren el compañero donaldo aguirre está a cargo de la escenografía la maestra también Elisa Picado al frente de todos estos jóvenes demuestra que vamos por buen camino demuestra que el arte del lírico nicaragüense está creciendo no sólo en cantidad sino en calidad desde ya los boletos están disponibles en la taquilla del Teatro Nacional Rubén Darío en Esteli y Granada a abocarse las alcaldías ¡Gracias!